¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos a sudar con el niño! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué vista la chiquita esta, eh! ¡Tenemos buena! ¡Una caminita! ¿Cómo le gusta? Bueno, ¿está? ¿Aquí lo que me pone bravo? ¿Ustedes están? ¿Cómo vamos a salir? Con esta... Con esta... ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿lo va a tener que poner en celosa? Sí, no. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y acá lo poco vamos, eh! ¡Bien, bueno! ¡Vamos a ver! A ver, ahora... Bueno... ¿A ver! ¿Estás acá? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Bello, la muñeca! ¡A ver, las chiquitas, qué trajeron! La hiciste algo rico. Pero, ¿qué trajeron? A ver, ¡ay! No tenéis por casa. ¿Qué trajeron? ¡Ay, no cocinaste nada! Estás haciendo dieta. No, a ver, esta chiquita, la nueva... ¡Trajiste algo rico! Y vos gordisí, vos me vas a salvar. Y si querés comer, dame un pedacito de todo. Ella siempre se acuerda del pancito. Siempre se acuerda del pancito. Qué buena. Dame un pedacito, a ver. Vamos a hablarlo de la compañera que despidieron. No puede ser eso. Sí, la despidieron porque está embarazada. Vos sabés. Pero es además de la empresa. Sí, es normal. Perdón, perdón, no leyó la letra chica del contrato. Pero aunque la lea... Y bueno, no, en el contrato decía. Escuchame, chiquita, no fue la escuela. Es analfabeta, analfabetia. No sabía que no podía. No es que sea analfabeta. Hay cosas que son injustas. Vos te das cuenta que ella, ahora, está embarazada. El marido la abandonó y todavía se hace el trabajo. Y nosotros nos lavamos las manos, no es nuestro problema, ¿eh? Yo qué sé. No, 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 algo tenemos que hacer, tenemos que pelear. Digo, aparte lo es lo único. Ustedes saben. Hay un montón de cosas, ¿está bien? Lo del baño, por ejemplo. Bueno, bueno, lo del baño ustedes saben que va a una, vuelve, va a la otra el baño. Siempre fue así. Y sí, yo, no sé qué decirles ahí, porque nosotros somos, nosotros tenemos un problema. Pero, bueno. Ustedes tienen toda la diversidad que, igual que ustedes decían ya, nosotros estamos trabajando, siempre controladas, y las marcas marchan mal, es una inseguridad trabajar así. En cualquier momento se prende el fuego uno de los telares y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ni siquiera bomberitos tenemos. Tenemos que buscar la forma de luchar, de pelear. Tenemos que conseguir que nos respete. Yo otro día estuve en el Congreso, te iba a decir eso. Estuve en el Congreso, pero yo testigo. Y vos sabés que están dispuestos a venir y dar verdad. Están dispuestos a organizarnos. Si nosotros nos unimos, y nos unimos y peleamos, nuestro derecho, vamos a lograrlo. Pero, ¿quién vendría a asesorar? Mirá, el Congreso puede venir. Yo no sé allá, si quieren, no sé, les quiero una. ¿Se acuerdan cuando nosotros luchamos hace unos años atrás? Yo tengo un código, el cholo. El cholo está muy arriba, muy asesorado. Si quieren yo voy, lo consulto, le pregunto. Y bueno, si ustedes deciden sindicalizarse, estar agremiadas, no hay ningún problema. De repente el cholo puede venir y tirar. Sí, no, le va a pasar lo mismo que le pasó a yo y no sé. Bueno, es que alguna no tiene que lo presentar. Sí, yo, este, con las chiquilines y todo, yo no tengo tiempo. No, yo me animo, si ustedes me apoyan, yo me animo. El tema es que ustedes me apoyen. ¿Ustedes más? Yo me animo, sí, sí, sí. Entonces está todo dicho, a ver, si yo voy a comer algo más. ¿Me apoyás, Juan? Sí, yo esperá que voy a comer algo primero y ahora te contesto. Pero es importante que estemos todos de acuerdo. Sí, sí, quedate tranquila, Andrea, pero contás con todos, pero en serio, honestamente, todos me apoyan. Y ya te digo, el cholo también, te traigo al cholo y te traigo, pero vos quedate tranquila. ¿Ustedes están de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Todos se vamos a pedir. Todos apoyamos a Andrea. ¿De acuerdo a todas? Bueno, todos para Andrea. Compañeras, estamos unidas, vamos a luchar. Un hombre es lo que precisás. Pensá en tu trabajo. Un hombre es lo que precisás. Pensá en tu familia. Pensá en tu familia. Un hombre es lo que precisás. Y vos estás conmigo. ¿Qué estás haciendo, Juan? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te estoy viendo? ¿Sos una basura? ¿Yo? ¿Te estoy viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Estás manipulando a la compañera? ¿Yo? Sí, vos. ¿Qué estás manipulando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué alas hay? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo no estoy haciendo nada? ¿Le estás metiendo el miedo? ¡No, no, no! ¡Sos cobarde sos! ¡Yo no! ¡Sos cobarde de la basura! ¡Vos estás equivocada! ¡Mirala! 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 ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡No puedo creerlo! Le estoy dando otro camino, otra alternativa. ¿Otro camino? ¡Otro camino, otra alternativa para que ella piense! Porque a veces viene lo que pensaba mujer. ¡Pero no seas atrevido! ¡Pero vos vas a pensar por ella! ¿Y vos qué? ¡Vos sos una linda, simpática! ¡Que para excepción! ¡Pero vos! ¿Vas a ir arriba a pelear con eso? ¡Sí! ¡Voy a pelear! ¡Yo soy capaz de pelear con eso! ¡No! ¡Vos no podés! ¡Vos no podés! ¡Precisan un hombre! ¡Estás equivocado! ¡Precisan un hombre que tenga un código! ¡Yo voy a lograr que ella! ¡¿Qué vas a lograr?! ¡¿Qué vas a lograr?! ¡Lo que tenemos que conquistar! ¡No! ¡Deja a necesitar una figura fuerte! ¡Que conozca su código! ¡Escuchame Juan! ¡Compañerito! ¡Escuche una cosita! ¡Escuche una cosita! ¡A ver qué me vas a decir! ¡Ellas te conocen bien! ¡Vos también abusas de ellas! ¡Yo! ¡Y ellas convienen a mí! ¡Sos mis compañeras! ¡Estás segura! ¿Sabés lo que va a pasar? ¡Estás segura! ¡Vas a perder! ¡Si vos lo decís! ¡Yo desequí la compañera! ¡Si vos lo decís! ¡Si vos lo decís! ¡Un hombre es lo que vos precisás! ¡Y vos estás conmigo! ¡Un hombre es lo que vos precisás! ¡Eres a tu trabajo! ¡Un hombre es lo que vos precisás! ¡Eres a tu familia! ¡Todos por Andrea! ¡Todos por Juan! ¡Maldito hijo de puta! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste en su vida! ¡Maldito sea! ¡Andrea! ¡Vos sos muy buena! ¡Y tus ideas también! ¡Pero sos mujer! ¡Por eso no te votamos! ¡Un hombre va mejor para ese puesto! ¿Figura masculina? ¡Más! 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 ¡Si sos! ¡Bien! ¡Mostra cartel insincivil! ¡Por qué! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Más gente! ¡Bien! ¡Entonces!